Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Almado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, razonablemente bien, con lo que está cayendo. ¿Y qué opina usted? Muy rápido, ¿qué opina de la decisión del Consejo de la República que ha dicho que enanaida a China, a la investidura de Sánchez? Bueno, pero ¿estos quiénes son? ¿Qué pueden opinar ellos? No comenta. Bueno, con nosotros también está el señor Jara. Buenas noches. Todo en su grupo. Buenas noches. Don Juan, ¿cómo está usted? En forma. Con la guardia alta, ¿no, don Fernando? Pues nada. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a conectar con Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. Muy buenas noches. Pues bien, ya que le tenemos a usted, aunque vamos a hablar de otros temas, quiero, usted que es el experto, expertísimo en estos temas, ¿qué significa lo del Consejo de la República que haya votado en contra de la investidura de Sánchez, demuclear a la investidura de Sánchez? ¿Va a tener alguna repercusión o no? Rápidamente. Si Puigdemont quiere una excusa para decir que no a Sánchez, la usará. Si no, no. Porque el Consejo de la República, y lo voy a decir de una manera muy clara, es un núcleo que reúne a lo más friki de Cataluña, del separatismo catalán, y dentro de los 100.000 frikis que forman este Consejo de la República, que, insisto, no vale para nada, o sea, para tener un carnet de prestigio con el bolsillo, solo han votado 4.000. O sea, los 4.000 más frikis de los frikis son los que han dicho no a Sánchez. Con lo cual, Puigdemont lo usará si quiere como excusa. Pero ya ha salido Comín hoy, el número 2 de Puigdemont, diciendo que esto es una consulta no vinculante y que es como si hubiera votado la gente de Omnium. O sea, que no se hagan muchas ilusiones. Pero el partido sigue y veremos qué hace Puigdemont, que recordemos que está pirado y puede salir por cualquier sitio. Usted, porcentaje sí, porcentaje no. Yo ahora diría 70 sí, 30 no, porque él quiere solucionar su tema personal. Pero hace un mes decía lo contrario, con lo cual, hasta el 26 de noviembre vamos a estar divertidos. Pues vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a poner el siguiente vídeo donde Ok Diario directamente ha cazado a los aviones de Marlaska trayendo ilegales a Madrid en plena noche. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque a ver si nos lo ponen los compañeros. Ahí lo tenemos, aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, son las 22.35 y ahí tenemos las imágenes de la vergüenza. Así Sánchez soluciona, amigos, así Sánchez soluciona el tema de la inmigración en Canarias. En vez de tomar medidas como, por ejemplo, se tomaron en Australia, medidas de no retorno o de puertos, o llevarlos a puertos para que sean identificados los inmigrantes ilegales y quitarles las ganas de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, a un puerto en Senegal donde se llevaran todos los inmigrantes allí y allí se reconocieran y se vieran si son ilegales o no. Pues, mire, nos lo trae aquí y el problema para todos los españoles, para todos los madrileños, mientras el señorito vive en la Moncloa con 500.000 escoltas y la Yolanda Líaz, pues, iden de iden. Señor Fidalgo, don Sergi, esto es una tomadura de pelo, las medidas de esta gente. Mientras las Canarias son invadidas, la única solución es esparcir la inmigración ilegal sin ningún control, además. Sin ningún control, les pagan el hotel, le dan un dinerito y luego esta gente, ¿qué va a hacer aquí? Y, además, la situación que estamos, que estamos en una guerra, Israel-Gaza, en una alerta máxima por posible atentado, que no sabemos esta gente si son de la Jihad o si son el marita de la caridad o si son violadores en masa. Es una vergüenza porque, a ver, las cosas no se pueden hacer así. Primero, que como usted bien dice, esto es inmigración ilegal y se debería tomar algún tipo de medida. Si ya estamos como un gobierno, como el que tenemos, que tiene falta de valentía política para tomar medidas en serio, lo mínimo que tendría que hacer, lo mínimo, ya de entrada, lo mínimo que tendría que hacer, si va a hacer lo que está haciendo, es avisar. Decirle a Ayuso, al presidente del gobierno de Extremadura, a la presidenta, al presidente del gobierno de Aragón, oiga, a usted le va a tocar tantos emigrantes porque tenemos una grave situación que hemos creado nosotros, somos incapaces de solucionarla y, de momento, no podemos permitir que Canarias sea invadida. Y hacemos esto, que no es lo correcto ni dice lo que se tendría que hacer. Tendría que poner las soluciones de otro tipo, pero si al menos lo van a hacer, que al menos se avisen. Lo que no puede ser es que... Vamos a escuchar a Ayuso precisamente hablando de esto. Vamos a escucharlo. A ver si no lo podemos comer. Bueno, pues póngalo claro. Mira, todavía que estamos viviendo en nuestro país y que en el día de hoy hemos podido ver como aviones contratados por parte del Ministerio de Interior están llegando con nocturnidad a Madrid y no sin ningún tipo de contacto ni coordinación con la comunidad de Madrid. Es una falta de deslealtad y una falta de respeto, no solo a la administración acogedora, en este caso la comunidad de Madrid, que, como digo, vemos como por la noche de repente llegan aviones a barajas llenos de inmigrantes en situación muy complicada, pero de los que no tenemos conocimiento, salvo por los medios de comunicación, nadie dice absolutamente nada, pero sobre todo es una falta de respeto a esas personas que lo han pasado muy mal y que, de luego, no pueden ser tratadas como mercancía. Y parece que es lo que hace el gobierno de España. Hay un problema migratorio en estos momentos que estamos viendo, que están denunciando las autoridades en Canarias, lo estamos viendo también en Ceuta y Belilla, y desde luego lo que no puede ser es que la solución del gobierno sea que con nocturnidad y alevosía los cojan como si fueran mercancía, como si fueran fardos, como decía la presidenta, meterlos en un avión por la noche y llegarlos a la península, sin ningún tipo de coordinación ni colaboración ni diálogo con las administraciones, como es el caso de Madrid. Es a lo que estamos acostumbrados, por la gracia de los madrileños, a que el gobierno de España actúe sobre Madrid. Era el señor Serrano, no era el señor Ayuso. Don Segi Fidalgo, lo que estaba diciendo usted, o sea, que es que ni siquiera avisa a las autoridades autonómicas ni locales. Es que es lo mínimo, o sea, yo insisto, no es la medida que tendríamos que tener. Tenemos que utilizar una medida, lo que tendríamos que hacer es defender nuestras fronteras. Pero bueno, si ocurre, entiendo, es una obstrucción de emergencia, como le puede pasar a los italianos en Lampedusa. Algo hay que hacer, como mínimo, avisa, más que a la época de entrada, la competencia de sanidad la tienen las comunidades autónomas. A lo mejor es gente que viene con enfermedades y tiene que hacer algún tipo de, bueno, simplemente necesita tratamiento que no se puede tratar. Pero es que no saben nada. No puede ser que te lo metan de noche, por barajas, con noturidad y levosía, y que el gobierno se entere, el gobierno autonómico de Ayuso en este caso, porque aunque el diario lo publica, es que no puede ser. Esto no es un gobierno leal. Luego esta gente, Sánchez, pide lealtad al Partido Popular y a Vox, pero luego es el primero que su gobierno hace lo que le da la gana. Esto no es de recibo, y yo si fuera Ayuso, iría hasta el final. Esto no es admisible. Pues dos años y Fidalgo, claro que no es admisible. Reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias y seguimos. Y seguimos en la resistencia. Y, lógicamente, amigos, es que es inadmisible, dice la siguiente noticia. El gobierno paga vuelos de 240 euros por inmigrante para repartirlos por toda España y alojarlos en hoteles. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. La alcaldesa de Almería indignada por el traslado de más de 300 inmigrantes a un hotel del Toyo sin previo aviso. Señor Dalmago, ¿qué opina usted? O sea, ¿esto no luchamos contra la inmigración ilegal? Directamente los dejamos pasar sin ningún control. Da lo mismo lo que sean, que sean mercenarios sangrientos, que sean terroristas, que sean lo que sean. No los esparcen por todo el país. Y aquí no hay ninguna medida para luchar contra la inmigración ilegal. Más bien, estamos colaborando con las magias. Porque estamos cumpliendo la promesa que le hace a la mafia de estos inmigrantes. De traerle aquí y aquí se quedan. Una vez que lleguen, aquí se quedan. Porque no hay ningún tipo de repartición. Esto es, yo creo que ya, muy fuerte cuando Europa está como está. Estamos en una situación prebélica en Europa. Y lógicamente Sánchez ni está ni se le espera. Lo que estamos viendo es un paso más. Antes teníamos los taxis humanitarios marítimos. Y ahora tenemos los taxis humanitarios aéreos. Un paso más de toda esta gente. Que además no hace nada contra las mafias. Es lo más curioso. Habría que luchar con las mafias de origen. Y tendríamos que estar allí luchando contra ello. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos en este momento en la alerta 4 reforzada. Cuando tendríamos que estar en la alerta 5. Igual que exactamente en toda Europa. Tenemos un problema de inmigración. En inmigración en El Hierro. En nuestras provincias canarias. En Ceuta y en Melilla. Nos están llamando a la puerta directamente. Y nos están avisando. El problema lo tenemos directamente. Ya no es que sea barajas. Es que es en el territorio nacional. Repito, en el territorio nacional. No podemos admitir estas cosas. Porque ya con el problema que ya tenemos en Ucrania. Más el problema que tenemos en la Franja de Gaza. Tenemos un problema de que aquí hemos hablado tantas veces. Porque es una televisión de la libertad. Y en el programa de Jesús Ángel Rojo. Es la televisión de la libertad. Que tenemos células durmientes. Que no sabemos cuándo se van a activar. Como ha pasado en el resto de Europa. En Bélgica. En Francia. O pudiera pasar en cualquier lado. Con lo cual, esto es un aviso. Lo que tenemos en este momento. No podemos permitir un minuto más. Ya no solamente que se promueva. Se suscite. O de alguna manera. Se atraiga a la inmigración. Y sobre todo si es inmigración descontrolada. Ya no voy a hablar de la inmigración ilegal. Que por supuesto no la podemos admitir. Sino inmigración descontrolada. Porque nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Pero ya solo basta que el mismo gobierno sea el que fomente. El que promueva. Y el que suscite. Que la inmigración sea descontrolada. Repito. Descontrolada. Por la inacción directa de su ejecutivo. Permitiendo que en el territorio nacional. Ya no solo por Barajas. O sea Madrid. Porque podría ser el aeropuerto de Barcelona. El aeropuerto de Valencia. O cualquier otro aeropuerto. Antes usted ha dado el caso de Almería también. O sea el problema es que tenemos una población en este momento que es inmigrante descontrolada en España. Junto con un problema de alerta 4 alta que tendríamos que estar en alerta 5 y una guerra en Ucrania. Esto es demencial por parte de este gobierno. No puede un día más gerenciar absolutamente nada. Y menos un problema inmigratorio como el que tenemos aquí. Pues vamos a continuar dando noticias. Atención esta que dice. El colapso en Canarias impide a fiscales y policías investigar a los inmigrantes en plena alerta antiterrorista. Pero vamos a seguir a más. Dice. Las mafias de entrada ilegal de inmigrantes se ceban en Canarias. El 90% del aumento de la inmigración entra por la isla. ¿Y qué es lo que hace ante todo esto Marlaska y Sánchez? Pues mire, Interior envía 20 antidisturbios de la península Canarias para aliviar la congestión migratoria. Pero esto es increíble. Señor Jara, ante todas estas noticias, vamos a pensar. ¿Usted no piensa que a Pedro Sánchez le interesa que cuando España más descontrolada esté mejor? Porque vemos que entra la inmigración ilegal, como Pedro por su casa. O sea, esto es un efecto llamada brutal. Y luego además, le voy a sumar esta otra noticia. Porque mire lo que dice. Dice. Los permisos de trabajo a extranjeros se disparan durante el primer semestre de 2013. O sea, vamos creando un caldo de cultivo. De caos. De caos. Un caldo de empobrecimiento de la población española. Vamos creando, digamos, ese morinillo donde al final yo controlo ya todas las instituciones. Esto es incontrolable. Pero viene perfecto para romper el régimen como quiere romperlo. Sé que es una pregunta muy interesada, pero yo creo que tiene sentido. Tiene mucho sentido porque yo creo que lo que quiere el marxismo en sus diferentes facetas, me da igual como le queramos denominar o como queramos tal, es al final generar el caos en las sociedades que creen en la libertad y en la seguridad jurídica personal. ¿Y esto cómo se consigue? Pues una de las maneras es rompiendo la clase media base de impuestos. A los guardianes de la sociedad que son las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, pues ya se está planteando desde hoy mismo desarmar las defensas de la ley de protección ciudadana que está en vigor. O prohibir que usen chalecos antibalas los policías nacionales y los guardias civiles en un momento donde estamos formalmente en una fase 4 reforzada, cuando en realidad todo el mundo sabe que estamos en una 5, donde hay más, estos son fuentes policiales, más de 300 personas siendo seguidas con sistemas de contravigilancia. Porque cualquiera de esas 300 personas, estamos hablando de suelo español, mañana puede ser una célula terrorista pegándole tiros, navajazos o poniendo una bomba en un lugar público. Y entonces en esa situación, yo no me puedo creer que haya equipos electrónicos en las Canarias con un coste paralelario público de más de 6 millones de euros, que llevan ahí desde tiempos de Mariano Rajoy, que llevan 5, 6 o 7 años, que nadie ha movido un dedo para instalar eso y nuestra frontera sea un auténtico coladero. Eso es deliberado, eso es exprofeso, eso está hecho para... Sí, parece que tiene una intención clara porque si no no se entiende. O sea, son vagos, son ineptos, pero saben que esto está pasando. En el hierro, en dos, tres semanas, ha entrado la misma población inmigrante que la que vive en la isla. Oiga, esto no hay manera de soportarlo, ni fiscalmente, ni sociológicamente, ni policialmente, ni judicialmente. Entonces, como lógicamente esto no es nuevo, porque esto viene de atrás, ¿dónde está la Guardia Civil de nuestras costas? ¿Dónde está la Armada Española? ¿Por qué no se hunde un cayuco? ¿Por qué no se pone una bomba en el puerto de origen de todos estos cayucos, que están perfectamente identificados? Está en la hemeroteca, ¿no lo invento yo? ¿Para qué está el CNI? ¿Un sabotaje en origen? Pues claro que sí, por supuesto sin víctimas. O podría, como hizo Australia en su momento, llegar a un acuerdo con un país, alquilar un puerto. Le podemos dar otros dos millones de euros a Marruecos. Y se coge a toda esta gente y directamente se lleva a esos puertos, un puerto en Senegal o donde sea, se le paga el dinero y allí se lleva a todos los inmigrantes y allí se les identifica. Y saben perfectamente que si llegan a España no van a entrar tranquilamente como están pasando, sino que van a ir a un puerto de África donde van a ser identificados. Si yo fuera un madrileño de bien y cualquiera de nuestros espectadores allí donde estén, porque es un madrileño, un almeriense, un valenciano o un vigués, la pregunta es ¿dónde están hoy todas esas personas que han metido por la puerta atrás el señor Pequeño Marlaska? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están? Señor Vera, ¿dónde están? Bueno, lo peor es que hay algunos que tienen orden de expulsión, porque los hay y no solamente uno, sino que son muchos inmigrantes ilegales con orden de expulsión que no los expulsa nadie. Esto pasó con el señor este, con el señor, el individuo este que en Algeciras acuchilló a un montón de personas. Este señor tenía orden de expulsión. ¿Y por qué no se le expulsa? No se le expulsa, pero no solamente es uno, es que son más de uno, es que son bastantes. Son miles. Hay muchos con orden de expulsión que sin embargo se quedan aquí. Yo creo que en el fondo lo que hay es un plan, o sea, esto es un plan. Y el plan es que nosotros tenemos que tener más habitantes, porque se ha dicho, no lo vamos a tener porque, digamos, los vernáculos, los que somos originarios de aquí, vayamos a tener un mayor índice de hijos por familia, porque eso no es verdad, al revés, es todo lo contrario, sino que se va a producir ese aumento de la población de España por la inmigración. Esto lo habían dicho desde los tiempos de Caldera. En un principio la inmigración era de Latinoamérica, dices, bueno, si es latinoamericana por lo menos habla en español, misma cultura, son católicos, cristianos, etcétera, pero es que cada vez es más una inmigración musulmana, de países árabes y particularmente de Marruecos. Hemos nacionalizado a 175.000 ya en los últimos tiempos, que se dice pronto, son muchos. Que además hay una cosa, los marroquíes les puedes dar la nacionalidad española, pero no pierden la marroquí. Ellos siguen teniendo la marroquí de por vida, porque ya se encarga el rey de Marruecos de que la nacionalidad no la pierdan nunca. Y acuérdese usted lo que decía Hassan II en la televisión hace tiempo en Francia, y lo que decían incluso los seguidores, los magrebíes, que eran originarios de Marruecos, que asistían al partido de Francia contra Marruecos. Jaleaban a Marruecos, no jaleaban a Francia, porque ellos, por muy identificados que se sientan con Francia, porque lleven mucho tiempo aquí, y pongamos lo mismo que con España, ellos sobre todo son de Marruecos. Son más de Marruecos que de España. Y bueno, eso es algo que está ocurriendo. Entonces, no es una mera casualidad, es un plan. Y el plan es que vamos a tener mayor población, que se les va a dar una nacionalidad con bastante más facilidad, y Dios sabe qué. Pero además es un plan que no solamente es de España. Porque ahí ve usted que en Francia el problema es mucho peor todavía que en España, que es difícil. Pero claro, al paso que vamos, con las circunstancias, yo que he estado recientemente en Canarias, ahí ves, o sea, el ambiente tuyo, ya ves que hay muchísima gente del Sáhara, muchísima gente senegaleses, muchísima gente centroafricana, muchísima gente que viene de Marruecos. Y al final dices, mira, ya hay casi tanta gente que viene de fuera que los propios canarios. De manera que, bueno, pues esto es lo que tenemos. Pues amigos, la verdad que es lo que tenemos, pero hoy nos hemos encontrado con una denuncia que se ha hecho al Ministerio de Igualdad, precisamente porque en un local, en un teatro de Madrid, no dejan entrar a los hombres. Atención a esta discriminación, porque en un teatro de Madrid solo pueden entrar a ver esa obra de teatro mujeres. Ahí lo tenemos, Noches de Chicas, el Sil de Castro y Artistas Invitadas. Ahí lo tenemos. Esto es una obra de teatro financiada por el Ministerio de Igualdad. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Noches de Chicas, ¿dónde se hace este acto? Y cuéntenos usted, porque además esto es una exclusiva que usted está dando, que ha iniciado, digamos, un procedimiento penal por discriminación a la mitad de la población, de los hombres. Sí, porque tenemos la labor de enfrentarnos, digamos, y dar la batalla cultural en todos los frentes. Lamentablemente no paran de crecer los frentes en los que quieren dinamitar nuestro estado de bienestar. Y en este caso, pues, es en la calle Tres Cruces 12, el teatro que se llama El Clandestino Café Teatro, que organiza, lamentablemente, este espectáculo que se va a estrenar el próximo viernes. Y va a estar en cartelera hasta el día 14 de noviembre, creo. O sea, bastantes días. Pero en su anuncio dice que está prohibido el paso de los hombres, prohibido hombres. De hecho, en la propia página web de clandestinomadrid.es, donde está aquí publicitado este evento, dice reiteradamente, no se permite la entrada a hombres. Recuerdan estas fiestas, ellas son las más y ellos no pueden entrar. Y dice, sí, leíste bien, ellos no pueden entrar. Esto, evidentemente, es una discriminación directa por razón de sexo prohibida, no solamente en el artículo 14 de la Constitución, sino en la ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y, bueno, hemos cursado la oportuna denuncia ante el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque, lógicamente, esto ya es de aurora boreal. Esto es como cuando no se dejaban entrar los negros a los autobuses o no podían entrar en las universidades. Esto es exactamente lo mismo. Y, por cierto, ¿esta obra de teatro tiene financiación pública? Bueno, la verdad es que no lo sé. Esto no lo hemos podido saber porque ciertamente le estamos haciendo un favor realmente a esta artista porque es completamente desconocida y, bueno, le estamos dando esta publicidad, también es cierto. Pero, bueno, yo creo que también el bien a la sociedad en su conjunto es mayor en este caso, sobre todo si analizamos, don Jesús, la respuesta del Ministerio de Igualdad, del Instituto de las Mujeres, porque, cuidado, en España, si un hombre es discriminado tiene que denunciar ante el Instituto de las Mujeres. No se pierda esta realmente, bueno, esta paradoja, ¿no? Y, bueno, en el expediente el Ministerio de Irene Montero dice que, bueno, no va a abrir ningún tipo de diligencia porque dice que no le resulta posible apreciar base legal de una posible discriminación por razón de sexo. Y, a continuación, dice que no es posible canalizar alguna queja porque dice que el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombre, pues menciona que no se considera discriminación por razón de sexo una disposición, criterio o práctica que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. Pero, claro, lo que está aquí diciendo el Ministerio de Irene Montero está hablando de la discriminación indirecta, que es el apartado 2 del artículo 6. Y yo en ningún momento me refiero a la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es aquella que únicamente puede tasarse estadísticamente por cuestiones, digamos, que pueden aparentar una, bueno, una medida neutra, pero que esconde una discriminación que puede ser objetiva o no. Yo la denuncia que he cursado esta misma tarde, pongo el ejemplo, por ejemplo, que en el cuerpo bombero pudiera haber una discriminación indirecta en razón de que hay más hombres que mujeres en el cuerpo bombero, pero como es un trabajo específicamente de fuerza física y está demostrado por los récords deportivos que los hombres tienen más fuerza a las mujeres, allí pudiera estar justificada esa discriminación indirecta. Pero en este caso yo estoy hablando de una discriminación directa que está expresamente prohibida. No solamente la Constitución, está prohibida también en esta ley de igualdad de hombres y mujeres, en todo el derecho comunitario, todo el Tratado de Fundación de la Unión Europea está basado precisamente en la igualdad de tratos y en la igualdad de oportunidades y en la interdicción de esa prohibición del acceso a servicios por razón de género y por razón de identidad sexual. Así que bueno, pues esta tarde hemos puesto la denuncia y esperemos a ver qué tal. Pues muchísimas gracias, don Gabriel, por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y ya veremos si continúa esta discriminación, porque lógicamente estamos hablando que está discriminando a la mitad de la población y la señora Irene Montero pues mira hacia otro lado. Este es el gobierno de la justicia social, pero claro, de la justicia como tal no hay ninguna. Claro, es que por ejemplo, le parece, yo no sé por qué tampoco no mira si realmente viran favor de las mujeres porque, por ejemplo, en las mezquitas las mujeres no pueden entrar y eso también es una discriminación directa. De hecho, las mujeres tienen prohibido el acceder a la sala de oración principal, solamente los hombres, ¿no? Entonces, esto se ha denunciado y tampoco la ministra Montero ha querido tomar cartas en el asunto y esto también es un motivo de discriminación directa, ¿no? Esto lo comentamos esta tarde con un tuitero precisamente, que cuando anunciaba esta intervención, pues lo comentaba, ¿no? Y luego, bueno, sí que las mujeres entran a la mezquita, pero para limpiar, claro. Pues efectivamente, don Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo, un fuerte abrazo. Un saludo a la guardia pretoriana que tiene usted ahí también. De su parte, de su parte. Vamos a continuar, y vamos a continuar, porque yo, que teniendo aquí al señor Dalmau, quiero que me comente la siguiente noticia. Dice, la policía avisa, estamos en un nivel máximo de alerta yihadista, camuflado porque Sánchez no quiere sacar el ejército. Señor Dalmau, usted que tiene información privilegiada, y ya el señor Jare ya ha adelantado algunos datos, ¿estamos en el nivel 5 camuflado o esto directamente es un nivel 4 y no hay más peligro que lo que había hace 15 días de un atentado yihadista? Desde hace una semana, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, repito, desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos en un nivel 5. Desde este punto de vista, desde el punto de vista político, ya como puede cambiar de opinión el señor Sánchez, pues ya no sabemos si podemos llegar al 1. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y posiblemente del ejército, estamos en un nivel 5. ¿Por qué? Primero, se han recrudecido los mensajes de tipo yihadista. Dos, se han movilizado determinados números o células que se han detectado así por los servicios de información en las ciudades de Barcelona y de Madrid. En Valencia también, pero no se tiene constancia de una movilización mayor. Tres, tenemos en este momento un peligro de inmigración descontrolada que está permitiendo que haya reunificación de células en territorio español para posiblemente cometer algún atentado, no solamente en territorio español, posiblemente no, sino en Europa. Y regresar a territorio español precisamente porque somos un puente entre Europa y sus países de orígenes en el cual pueden cometer estos atentados y retornar a España porque no controlamos la inmigración. Y cuatro y último, que es lo más importante, porque hay determinadas infraestructuras críticas en España, como son los aeropuertos, como es el metro, como son las… y además se hacía la circular del Secretario de Estado última de la semana pasada, del miércoles pasado, del día 17, hacía referencia a ello, como son campos de fútbol, como son reuniones religiosas, etcétera, etcétera, que en este momento no se encuentran suficientemente vigiladas. Repito, estaciones de tren, aeropuertos y locales o reuniones de gente. Si tenemos la fordera abierta directamente, en par en par. Y en este momento hay una gran preocupación directa por parte de los servicios de información y de infiltración porque no existe por parte del Gobierno, y esto es muy importante, ningún protocolo de actuación referente, ya no solo a las infraestructuras críticas, en caso de que ocurra algo, sino en caso de que haya que responder directamente a un ataque que tengamos aquí en territorio nacional. Dicho todo esto, y enlazando un poco con el tema anterior, del tema de los permisos de trabajo también a inmigrantes, que esto quería decirlo, ¿en base a qué? Cuando en España tenemos un 11,7 o 12% de paro, hay que dar prioridad a los que tengan la nacionalidad española o a los nacionales. Señor Jara, lógicamente la situación es muy grave, tenemos las fronteras abiertas, aquí se ha denunciado que hay un plan prácticamente de repoblación, porque están dejando, es que esto parece que son las invasiones, ¿se acuerda usted de las invasiones de los godos cuando invadían el Imperio Romano? Más o menos parecido a cuando venían a Atila, etc. Sin ningún control, lo que se está haciendo, pero es que además tenemos las fronteras sin vigilar, entrando todo lo quisqui aquí, y además los sitios claves tampoco tenemos el número necesario de policía y de guardia civil para poder protegerlos. ¿A qué están jugando Marlaska y Sánchez? Porque aquí hay vidas en juego, como ha dicho el señor Vera, el tipo este que mató en Algeciras a un sacerdote, parece que fue, era un tipo que había entrado aquí de forma irregular, que fue un atentado yihadista. Ha habido ataques en nombre de Alá y ha habido muertos en Barcelona, que la prensa lo ha ocultado. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber un atentado como un 11S para que la gente reaccione ya una vez? ¿Que salga de ese estado catatónico que parece que no se da cuenta de nada? No tengo ninguna duda de que la vida de los españoles a este gobierno le importa nada. Es decir, realmente todo se justifica por este plan que yo creo que existe a nivel global para desestabilizar todo lo que es Occidente. Y cuando digo Occidente me refiero a la Unión Europea, me refiero a Japón, a Estados Unidos y a Australia. Porque no hay nada más. Porque, lógicamente, donde hay ciudadanos libres con seguridad jurídica, una nación fuerte detrás que le da seguridad jurídica, y un modo de vida y un techo, esas naciones, lógicamente, se oponen firmemente, esa clase media occidental se opone frontalmente a vivir como si fuéramos ovejas en un matadero. Este nuevo orden mundial que nos acosa a través de, con nuestros propios impuestos, a través de las televisiones públicas y no públicas, a través de los libros de texto que nadie critica, a través de, en fin, un ambiente social deprobable donde no hay valores, donde no se puede decir lo que uno piensa en una dictadura absolutamente. No puedes ni ir al teatro, ¿no? Ya te lo prohíben. No, pero si es que, perdóname que me cita a mí mismo, que es de mal gusto, pero es que yo estoy diciendo, nos van a ir quitando hasta la caña de Cruzcampo que se toman los trianeros. Las papas aliñadas, nos lo van a quitar las vacaciones, nos lo van a quitar todo, la Navidad. O sea, esta gente no tiene límites. Hace unos años, a lo mejor se nos ha olvidado, porque afortunadamente no cuajó, pero querían haber quitado el jueves y el viernes santo como fiestas nacionales, porque tienen que desmontarlo todo y lo van consiguiendo. Y el problema no es que ellos lo intenten, es que hay un grueso de la sociedad española que no comulga con eso, que se deja. Hay 7.9 millones de chapotes en este país. Entonces, eso o un puchero. A ver si con la ayuda de Dios conseguimos... 50-50. Claro, o sea, hay mucho chapote... Y mucho puchero. Y mucho puchero. Entonces, claro, con tanto garbanzo a un lado y al otro del problema, pues estamos tarugueando y jugándonos el futuro. Pero, insisto, da igual lo que hayas votado, lo que pienses. Todo lo que tienes se lo debes a la libertad que te da la Constitución Española del 78. Y si eso se pierde, se perderá todo. Señor Vera. Bueno, y enlazando en esto último, el problema es que estamos en un proceso de mutación constitucional que se está haciendo gracias a la intervención del Tribunal Constitucional y que, bueno, consiste... Por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En España ya no hay igualdad entre hombres y mujeres. Esto ya lo dice, lo ha dicho Alfonso Guerra. En realidad, para citar a alguien que está, digamos, en una ideología que no es justamente derecha, sino que es de izquierdas. No la hay porque, efectivamente, los hombres y las mujeres, en lo que se refiere a la ley denominada violencia de género, o como se denomine, que no sé cuál es exactamente su denominación, los hombres no tienen los mismos derechos que las mujeres. Y es verdad, y eso es grave, porque la Constitución dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Y, sin embargo, ha sido el Tribunal Constitucional el que ha permitido que exista una legislación de ese tipo que, bueno, pues cuando usted, por ejemplo, quiere ir, esto es una cosa menor, pero es evidentemente un caso de discriminación. Usted quiere asistir a un concierto y le van a decir que, bueno, bueno, puedes decir que soy mujer siendo hombre. Y esto ya usted, como esto se puede decir perfectamente, pues yo cuando llego allí puedo decir que yo soy mujer. Y entonces, y si me dicen que no, pues le acuso de delito de odio. Usted está en contra de... Entonces, todo esto es una locura, ¿no? Es un envolvente... Yo digo, señor Vera, esto de los transgéneros, de género fluido y todo esto, estos son los que nos van a defender de los 60.000 yihadistas que están ya en Europa. No sabemos, lo que nos van a defender, no tenemos ni idea, pero sí que es verdad, que es peligroso. Imagínese cuando venga con un cuchillo y diga, no, que yo soy fluido. Sí, es, bueno, no sabemos qué ocurrirá, pero todo esto, tanto eso como lo anterior como lo otro, no es casualidad. Todo esto forma parte del mismo plan. Y antes, bueno, lo comentaba aquí don Juan, el tema este de que efectivamente, pues no sé, lo que se pretende, por ejemplo, es que no tengamos una religión específica. Es decir, aquí lo que se pretende, es decir, ¿acabarán con la Navidad y la Semana Santa? Pues muy probablemente, porque lo que se pretende es que esta mistura que hay de gente que viene de los países árabes, de los países musulmanes, etcétera, pues al final, claro, mientras más haya, al final, ¿por qué vamos a mantener la prevalencia de una religión católica o cristiana con relación a la musulmana? Pues no, porque dirán, oye, nosotros somos tan mayoría. Ya lo dicen, en Francia ya lo están diciendo, ya están diciendo, es que nosotros vamos a ser más que vosotros. Están diciendo, los que vienen del Magreb, los argelinos, les dicen, vamos a ser más que vosotros. Y al final, nosotros vamos a imponer las leyes. Quien no lo quiere ver, que no lo vea. Pero esto es lo que está ocurriendo. Y cuidado, que el tema este de la mutación constitucional, esto es lo más grave de todo. Porque al final hay un instrumento que se llama Tribunal Constitucional, que tenía que estar para defender la letra de lo que dice la Constitución, que lo que está haciendo es que considera que hay, imagínense, la amnistía, imagínense que es inconstitucional por la aplicación de la ley. Si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional, se acabó. Es constitucional, porque lo han dicho ellos. Y mañana pueden decir eso de cualquier cosa que quieran. Y al final te han cambiado la Constitución, te la han cambiado por la puerta de atrás, sin cambiar ni una sola letra de la Constitución. Exactamente. Pues amigos, atención, voy a leerles un tuit que me ha llamado mucho la atención de Guillermo Rocafort que dice, el mundo unipolar. Estados Unidos y Alemania han decidido que España se convierta en un estado tapón, un gueto donde se transfieran a todos los inmigrantes ilegales. La prensa extranjera lo denuncia y las televisiones españolas lo callan. Sánchez Castellón ha cerrado en secreto los acuerdos. Tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Cuéntenos... Buenas noches, don Guillermo. Buenas noches, querido amigo. Don Guillermo, ¿qué acuerdos está usted hablando que todas las televisiones extranjeras dicen que Sánchez y yo lo han cerrado para convertir en España en un gueto de toda la inmigración ilegal? Cuéntenos esto porque es una noticia sorprendente que usted la haya publicado. Sí, desde luego. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder de esa forma tan rocamolesca, uniendo, digamos, a todas las anti-Españas y todo promocionado por George Soros, que es el verdadero muñidor de este gobierno, en el 2018 firmó un acuerdo con Angela Merkel por el cual España se iba a hacer cargo de una parte sustancial de sus inmigrantes irregulares. Es un acuerdo que firmó el primero, que firmó Alemania como una nación de la Unión Europea. En el 2018. O sea, que ya en el 2018 ya firmó Sánchez un acuerdo para que toda la inmigración ilegal... No, no, no toda, no toda. La que ellos quisieran. Bueno, digamos, está enfocado, digamos, a aquellos que han entrado a la Unión Europea por medio de España. Que llegan a Alemania, entonces Alemania los retorna al país de entrada en la Unión Europea, que era España. Básicamente el... Pero esto es el mundo al revés, porque tendría que retornarlos al país de origen, no al país de entrada. Pues así es, efectivamente. Los retorna España en vez de devolverlos a sus naciones de origen. Pero es que en mayo de este año, de 2023, en el famoso viaje de Pedro Sánchez con Biden, se firmó en secreto, no ha salido en la prensa española, de hecho, por la ley de transparencia, pregunté a Álvarez, al Ministerio de Asuntos Estudios, y dijo que no tenía constancia ese acuerdo. Pues bien, firmó un acuerdo en el 93 por mayo, en mayo de 2023, perdón, con Biden, en la famosa visita a la Casa Blanca, esa ridícula visita, otro acuerdo secreto por el cual una parte sustancial de la inmigración irregular que está entrando en Estados Unidos por la frontera sur, va a ser trasladada a España. ¿Qué significa esto? Pues que nos estamos encontrando, he puesto en mi cuenta en Twitter, mucha información de la prensa estadounidense y alemana que insiste en esto mismo, mientras que a nosotros se nos está negando esta información. Si a esto le sumamos la actual situación en Canarias, por ejemplo, al final, yo bajo mi perspectiva y desde mi propia subjetividad, concluyo que aquí hay un plan, un plan de Pedro Sánchez, incitado por ellos solos para convertir a España en un estado tapón, es decir, un estado gueto, donde las naciones del mundo ni polar que se están derrumbando, como Estados Unidos y Alemania, nos van a colocar precisamente a esas poblaciones inmigrantes, que lógicamente sufren un gran daño, son poblaciones vulnerables, pero que no tenemos por qué asumir y desde luego en España. Y esto es una cosa que ha negociado, como digo, en su momento, Pedro Sánchez con Ángela Merkel, con Joe Biden en secreto y no olvidemos, y ya con esto acabo mi intervención, a esta pregunta que usted me hace, el vincularlo con las declaraciones a comienzos de esta semana del canciller alemán Olaf Scholz, que ha dicho que habrá deportaciones masivas. Bueno, entonces, ¿dónde van a ir? Pues a los acuerdos que se firmaron en 2018, porque hay una parte sustancial de la población alemana que entra por el Seuropa que pasa por España y ejecutando esos acuerdos, que como digo, son secretos, pero que en Alemania son vospopuli, lo que pasa aquí, las televisiones lo ocultan, nos los van a colocar a los españoles. Bajo mi punto de vista, Don Guillermo en Alemania, lo que dice Sor, Italia también va a empezar a tomar medidas muy serias, Suecia también va a tomar medidas muy serias y al final llegará todo para acá, porque si Europa están tomando ya medidas porque ven que se los comen, directamente y este tipo no solo no está tomando medidas, sino que firma acuerdos para que vengan todos y encima deja por el sur entrada a todo el mundo. Correcto. Y mi tesis es que a cambio de recibir el apoyo internacional por parte de Alemania y de Estados Unidos y para que no le desestabilicen el gobierno y pueda estar tranquilo a ese respecto, de que no le muevan la silla desde fuera, pues Pedro Sánchez pues nos está traicionando y va a permitir que se convierta España en un gueto, digamos, de población foránea que ha entrado a otros países, ilegal, y que no tenemos por qué en España recibir población de esta naturaleza desde Estados Unidos. O sea, es un problema de Biden pues que la arregle Biden, ¿no? Lo que pasa es que como es el tonto de la película, Pedro Sánchez y le han dado un juguete que es el gobierno de España, pues se lo van a mantener cuatro años más y durante estos cuatro años vamos a ver cómo estamos absolutamente sobrepasados, somos, aparte de ser el almerrey del mundo, nos vamos a convertir, pues eso, en un gueto, con lo cual, bueno, la población española hoy vive en una situación verdaderamente de máxima tensión, mientras, como bien has comentado, hay otras naciones como Italia pues están ya siendo más refractarias a esta problemática que es una problemática global, pero bueno, España en vez de tener una política de soberanía ahora se ve por qué somos vasallos de la Unión Europea, somos vasallos de los Estados Unidos, somos un Estado tapón y encima tenemos un loco en el poder que es Pedro Sánchez que firma acuerdos secretos cuyos ministros los niegan, dicen que no los tienen, porque eso a mí me ha puesto por escrito el ministerio de Álvarez, diciendo que no les costa ese acuerdo, cuando el propio ministro Álvarez, cuando acompañó en ese viaje ridículo en mayo del 23, ridículo y trágico como estamos viendo, se reunió con el secretario del Estado estadounidense y el propio ministro Álvarez reconoció ese acuerdo y dijo que iba a ser una gran ventaja para España porque íbamos a beneficiarnos de procesos migratorios circulares, porque ya se ha creado una literatura para que efectivamente todos esos votantes del actual gobierno pues digieran esta situación y lo vean con otros ojos, ¿no? Mientras, como insisto, el cacier Scholz ha dicho que cambia radicalmente la política de Alemania y lógicamente una parte sustancial de esa población que ha entrado por España y llega a Alemania será devuelta a España por ese acuerdo que firmó Pedro Sánchez en el 2018 con Ángela Merkel para que Ángela Merkel no le moviera de la silla a Pedro Sánchez. Pues queda muy claro, don Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias. Amigos, esto es surrealista. O sea, claro, es una noticia que no ha salido en los medios de comunicación y es cierto que nosotros en su momento si hablamos de que el acuerdo de Biden para repatriar a España una cantidad de inmigrantes ilegales pero no sabíamos el del 2018 señor Dalmau con Alemania y ahora Alemania ha dicho que va a hacer expulsiones masivas. O sea, que esto puede ser pues un auténtico caos entre las expulsiones masivas que llegan a España del resto de Europa porque van a venir todos para acá y la llegada del sur. Bueno, no va a ser, está siendo en este momento porque antes me he referido con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al nivel de alerta referente precisamente al tema este en concreto a la plataforma que se está creando en España con el tema de la inmigración ilegal y la falta de control. Pero es que esto viene en relación todo esto que teníamos alguno, algún conocimiento no tan pormenorizado como lo ha dicho don Guillermo Rocafort al cual le mando un saludo muy fuerte desde esta mesa que es muy querido por todos nosotros referente a los acuerdos que tenemos con la Unión Europea los acuerdos que tenemos con la Unión Europea es que España es uno de los países junto a Italia que ha abandonado ese acuerdo repito por la canciller Meloni lo ha roto ese acuerdo donde más cuota de inmigración íbamos a absorber y menos vigilancia íbamos a tener en lo que sería en territorio menos vigilancia y menos ayuda ya sea económica o sea a nivel estratégica por parte de Europa de nuestras costas y en nuestro caso de Ceuta Melilla o las Islas Canarias y este es el verdadero problema esta falta de control de la inmigración ilegal repito de la inmigración ilegal que tenemos en este momento unido al problema de la alerta que nos encontramos al problema yihadista y a todo lo que he dicho la fuente no soy yo la fuente es otra no voy a decir cuál evidentemente pero es otra no soy yo y nos hace que estemos en este momento en un detonante casi inminente de que algo ocurra dentro de nuestras fronteras y que no tengamos ni siquiera conocimiento de lo que estamos haciendo porque el gobierno primero lo oculta segundo no nos dice ni siquiera la verdad y tercero nos miente entonces porque claro cuando estamos preguntando y es un ejemplo cuántos fijos discontinuos hay pero no nos están contando cuál es el problema de la inmigración lógicamente es mucho más importante el problema de la inmigración que los fijos discontinuos un minuto muy rápido para terminar este tema 30 segundos yo propongo que todos los cayucos que no sean igualitarios o sea que no traigan el mismo número de tíos que de tías que se vuelvan para atrás entonces yo conmino a la fiscalía que tome acción inmediatamente contra todos los que dejen entrar los cayucos solo con tíos porque me parece una discriminación absolutamente insoportable para las mujeres de origen y ahora antes comentaba usted que son ilegales muy poco en España son ilegales muy poco tiempo porque somos uno de los países donde con más facilidad damos la nacionalidad a los extranjeros aquí legalizamos legalizamos les damos la nacionalidad los hacemos los hacemos españoles y les damos el pasaporte en España es de los países en donde es más fácil obtener la nacionalidad española por parte de los extranjeros con lo cual y cuando sean ya nacionales españoles olvides usted pues amigos ahí lo tienen ustedes esto es un auténtico caos no es cuestión de racismo no es cuestión de discriminar a nadie no es cuestión de que España si se hacen así las cosas tal como la conocemos hoy en día va a desaparecer y esto ya no es el plan de un tarao que vive en la Moncloa esto es el plan de alguien que está por encima que controla el tarao de la Moncloa y como ha dicho el señor Guillermo Rocafort el tarao de la Moncloa se pone de rodillas ante sus amos ¿para qué? para que le puedan dar estabilidad en la próxima legislatura y para que nos sigan destruyendo como país porque a alguien le interesa que España no sea un país fuerte a alguien le interesa que España esté de rodillas y a ese que le interesa contra ese tenemos que luchar y contra el esclavo que le sigue claro pero mientras tanto amigos yo les voy a dar una recomendación porque para todos esos problemas y para todas esas arrugas que generan esos problemas ¿qué les voy a recomendar? pues colacer anti-os las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacer anti-os de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta succión y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina confía en colacer anti-os mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafamaciamundonatural.es amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablarle de lo siguiente atención que un aristócrata ha filtrado una pelea entre doña Leticia y la princesa Eleonor y el motivo ni se lo imaginan todo eso se lo vamos a contar después de publicidad si se van nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Anti-Ox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Anti-Ox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética